Y es momento de saludar con nuestro invitado del día de hoy, se trata de Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias, buen día. Doctor, ayer en la noche el pleno del Consejo Electoral analizó las objeciones a varias candidaturas, entre ellas, decidieron darle dos días a Centro Democrático para que reemplace Rafael Correa en la candidatura vicepresidencial. ¿Usted se obtuvo, consideraba igual que el consejero Pita, que el binomio debía rechazarse definitivamente? Sí, hice un intento de búsqueda de una posibilidad de consenso entre los cinco consejeros, pero las puertas de la mayoría siguieron absolutamente cerradas a cualquier elemento nuevo de razón y de lógica. vinieron solamente a votar, no discutieron, se negaron a discutir, se negaron a comprender razones diferentes, a conseguir una salida patriótica, y lo que buscaban simplemente era ratificar sus ideas preconcebidas, entre ellas la de la ratificación de una ilegal forma de conceder un tiempo para el reemplazo de la candidatura de uno de sus candidatos vicepresidentes. Doctor, ¿por qué usted consideraba que debería de rechazarse? Bueno, hay muchas razones. La principal y fundamental es que los preceptos centrales de la democracia interna no fueron cumplidos, de que ya fue anunciada, en el momento en el cual no fue admitida, el requisito previo, el prerequisito fundamental que consistía en la presentación personalísima y la aceptación de candidatura, y esto no fue aceptado. Luego de eso, existió una... Quien presentaba esta candidatura fue una alianza que había dejado de existir, toda vez de que fuerza de compromiso social dejó de existir como partido, y una alianza de un solo partido no existe, una alianza consigo mismo no existe. Se había buscado una forma de generar una herencia política para que el Partido Centro Democrático asumiera todas las decisiones de democracia interna del Partido de Fuerza de Compromiso Social, lo cual es inaudito e impensable. Los mismos candidatos de Centro de Compromiso Social, que en cuanto aparecieron, quienes fueron uno de los cuales fue reemplazado, que fueron candidatos de un partido extinto, aparecían como para candidatos de Centro Democrático, y se buscó entonces, yo busqué una salida, una salida que recuperase con mayor facilidad posible la pérdida de la legalidad y pudiese fundamentalmente que los derechos de participación quedaran claros, los derechos de participación es evidente que tiene que hacerse... Se nos cortó la señal, doctor. Bueno, parece que ya estamos nuevamente. Decía que lo fundamental es de que derechos de participación, que debían preservarse también el día de ayer, se los utilizase básicamente para encuadrar, reencuadrar, en los cauces del Estado de Derecho a la presencia de estas dos organizaciones, y fundamentalmente de Centro Democrático, que es la única organización que queda vigente, pero tampoco se aceptó, en cuyo caso lo que lo único que hicieron es, en el momento en que se les invitó a que pudiésemos debatir, lo único que hicieron es someter toda votación y ratificar una vez más que lo único que funciona no es la razón, no es la lógica, sino la planadora de esa mayoría. Doctor, pero la decisión ya está tomada, entonces, ¿qué requisitos deberá cumplir ahora para poder inscribir a Carlos Rabascal, como ya lo habían anunciado? Mira, el único requisito que van a tener que hacerlo es presentar esta candidatura con las formalidades correspondientes, supongo su ser de identidad, sus requisitos cumplidos, de que no deba recursos en su vida familiar, que no haya sido objeto de violencia intrafamiliar, etc. Es decir, lo que van a hacer es a lo que ya estaba previsto. Lastimosamente, hubo una afrenta a la ley, hubo una afrenta a la expresión clara de que no podía presentarse e insistirse en una candidatura que ya había sido rechazada. Es decir, hubo un intento claro, sistemático, de llegar a solamente imponer esa candidatura. No importa ya los requisitos. La decisión de la mayoría está tomada y en base a los criterios que ellos desgrimieron, harán lo que bien tengan. Pero además, doctor, el candidato presidencial Arauz tomó una falla en su documentación, por lo que también rechazaron su inscripción. ¿Cuál fue este requisito que se incumplió? A ver, el requisito central estaba en la vicepresidencia. Yo había planteado que eran justamente los 12 quienes había una falla y que eso implicaba el reemplazo de los dos a través de devolver legitimación activa al Partido Centro Democrático para que fuera a ser el protagonista de esta candidatura. Ya no podía ser esa alianza que ya no existe. Aquello que no es igual a ser no existe. Y que a la vez esos dos candidatos fueran reemplazados por dos candidatos surgidos de la democracia interna del Partido Centro Democrático. Sin embargo, acá simplemente se tomó el caso segundo, es decir, el caso del vicepresidente, y eso es lo que se reemplazará en las siguientes horas. Es decir, este es un hecho consumado. Doctor, en el caso de Unión Ecuatoriana y el binomio de Washington Pesantes, Rabino Orda, salió también dos días para que completen los requisitos, pero además no acudieron personalmente a aceptar su candidatura. ¿Esto implica que deben presentar también un nuevo binomio? Bueno, seguramente en el caso de los dos se está prevenciendo que se cumplan los requisitos formales que no fueron cubiertos. Eso es lo que se está planteando y eso es lo que seguramente ocurrirán a partir de la resolución dada. En el caso binomio Lazo Borrero, ¿qué decidieron sobre la objeción presentada por Centro Democrático contra Guillermo Lazo? Porque supuestamente él tenía recursos en paraísos fiscales, porque finalmente fue aceptado. Lo que se decidió es justamente inaceptar esa impugnación porque no había ninguna prueba presentada. Lo único que hubo es una declaración por parte de los objetantes, pero ninguna prueba que llevase o condujese a la afirmación que ellos planteaban. Entonces, la carga de la prueba tiene que partir de quienes están haciendo la objeción, no se presentó y consiguientemente esa objeción permanece allí. Entonces, doctor, ¿cuántas son finalmente las candidaturas que están ya confirmadas en la LID electoral y cuántas ya han presentado su documentación? En la práctica, ¿quién es la única candidatura que ha recibido ya la aceptación plena? La plena es la democracia, sí. El resto están en procesos de o rectificación o han sido acechadas las candidaturas. ¿Hay más impugnaciones? No lo recuerdo este rato, son más impugnaciones sobre, al menos a mí no me han sido identificadas que yo recuerdo, impugnaciones sobre otros partidos, sobre otras candidaturas. Doctor, en este tema, ¿cómo se está enfrentando las amenazas que recibieron a través de correo electrónico? ¿Solicitaron ustedes seguridad a Fiscalía, más aún cuando la amenaza tenía que ver con la inscripción o no del candidato de UNES? Mira, yo no conozco nada respecto a la amenaza. Hasta ahora sigue siendo un acto absolutamente guardado en las gavetas de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Ciertamente es una actitud inaceptable de que habiendo una amenaza contra los consejeros y particularmente contra Piti, para mí no se haya ni siquiera tenido un acto de cortesía elemental, un acto humano, un acto político, pero se ha guardado totalmente toda la información. Al contrario, hemos recibido por parte del Ministerio del Gobierno la garantía de la absoluta investigación que no se está teniendo, la información que no se está teniendo de la presidencia del Consejo. Esta amenaza se ha producido a las 10 de la mañana del día anterior. Nunca se nos comunicó. Simplemente se fue a la Fiscalía. Supongo que hay alguna relación entre la avería de la Fiscalía con lo que a continuación ocurrió, es decir, la presencia de uno de los inculpados en el caso Mendoza, que revela lo que ha ocurrido respecto al juicio a la presidenta Tamarín, juicio que se encuentra en proceso, en curso, iniciándose, entiendo, en la Fiscalía. Tal vez el interés único era acercarse a la Fiscalía al margen de lo que pudiese ocurrir como pudiera nosotros. Pero se conocía que este correo llegó a las direcciones de todos los consejeros, donde estaba incluida también su dirección, doctor. Están las direcciones oficiales del CNE. Yo no utilizo el correo del Consejo Nacional Electoral justamente por problemas de seguridad, para evitar justamente que mi correspondencia sea violada. Yo no utilizo ninguno de los correos del Consejo Nacional Electoral por esa razón, porque hay una evidente falta de seguridad en toda la correspondencia que llega a través de ese canal. Yo utilizo solamente para casos estrictamente necesarios de comunicación del presidente. Y eso lo conoce la presidencia sobradamente. Y segundo, en el caso que se hubiera utilizado y llegara también a mi correo, lo mínimo que pueda hacerse es quien presente una denuncia, decirles qué, en nombre de quién está presentando la denuncia, lo que está ocurriendo. En el Consejo de Seguridad, el Consejo Electoral, existen varios niveles de seguridad. Un nivel de seguridad son los guardaespaldas que entrega el Ministerio de Gobierno. El ingeniero Pita y yo creemos y creemos y seguimos creyendo de que se debe y se debió entregar, y así lo hicimos, devolvimos esa guardaespaldas a la presidencia del Consejo. Esos guardaespaldas están a cargo de la presidenta, multiplican su corte, lo mismo del resto de consejeros que caminan obviamente con la guardaespaldas, que les ayuda en sus tareas domésticas y diarias. ¿Ustedes consideran que no necesitan esta seguridad? No, la consideramos desde el inicio que no, porque una autoridad electoral, lo primero que debe tener es confianza de la ciudadanía, no ser una expresión de desconfianza. No necesitamos quien nos cubra las espaldas, quienes tenemos la mente limpia, e ideas claras, ayer quisimos y debimos discutir. Y esa es la mejor forma de cubrir la vida. El resto son simplemente artificios, artilugios para que les sirva en la vida doméstica, no para otra cosa. Doctor, hablemos del tema del presupuesto. ¿Se llegó ya a un acuerdo con el Ministerio de Financias sobre el presupuesto para las elecciones de febrero de 2021? ¿Es necesario que ya el Ministerio entregue estos recursos para el proceso que está en marcha? Con lo que vimos el día de ayer, no. Yo creo que con lo que vimos ayer, ayer se intentó malhadadamente pasar un reglamento sobre nuevos servicios y nuevas designaciones, fundamentalmente nuevas contrataciones que pretenden hacerse para generar más suerte de cancillería del Consejo Nacional en el exterior. Se intentaba ayer pasar un nombramiento, no solamente de delegados del Consejo Nacional Electoral en las circunscripciones en el exterior, cosas que pueden ser desde Quito, no tiene por qué estar en el exterior, y se intentaba tener, solidificar el actual aparato de apoyo a las consuladas en el exterior, y además intentaba nombrar una suerte de nuevas coordinaciones, un coordinador en el exterior en cada una de las circunscripciones, y además un conjunto de nuevos funcionarios en cada una de las reparticiones consulares con más de 8 mil ecuatorianos. Esto es claramente inaudito, porque no solamente se intentaba nombrar, sino que se intentaba darle sueldos diplomáticos a todos estos funcionarios. Esto ayer fue inaudito, y menos mal fue posible suspender a tiempo un semejante atropello contra las finanzas públicas, semejante atropello contra la razón. ¿Usted no estaba de acuerdo precisamente con este presupuesto de 114 millones de dólares y algo más? ¿Por qué? Porque es un presupuesto que está mal formulado, mal respaldado, está sobre presupuestado, es decir, hay partidas demasiado crecidas, ahí no hay una relación con el presupuesto ejecutado en 2017, y declaramos con claridad cuáles son los niveles en los cuales tenía que haber cambios, en el manejo del equipo informático, en el manejo de computación que se terciarizaba falsamente, sin necesidad, el equipo informático del SEDE es suficiente para realizar todas las actividades de información que se precisan para la siguiente campaña. Pero se justificaba justamente este presupuesto, una de las justificaciones es que es necesario cambiar, por ejemplo, el software para las próximas comicios del 2021, porque se manifestaba que este ya está obsoleto y esto no podría garantizar la seguridad del proceso. Mira, el Estado ecuatoriano tiene tal que tiene montado una infraestructura informática suficiente que le permite con claridad utilizar los servicios que requiere el Consejo Nacional Electoral sin necesidad de compra de equipos, existen sin necesidad de renovación de software para lo estrictamente necesario. Pero lo fundamental hay que utilizar el parque informático que tiene montado el Estado ecuatoriano y que es obviamente suficiente como para poder realizar todas las actividades necesarias. No tiene para qué comprarse más equipo, no tiene para qué rentarse más personal. Se puede, se tienen que hacer ciertamente sí algunas actualizaciones, pero eso no significa que hay que gastar en la magnitud y en la forma que se está vendiendo. Doctor, y dentro de este presupuesto, ¿cuál es el rubro que corresponde a las papeletas? ¿Ya se han definido con el Instituto Geográfico Militar IGM IGM las seguridades que deben tener estas papeletas? A ver, Ecuador es un país que tiene, deben ser los países con más seguridades de sus papeletas. Nuestras papeletas tienen 19 seguridades, si no recuerdo mal. Es decir, tienen más seguridades que un billete. No voy a discutir en este momento si son las suficientes o son excesivas. Ciertamente, en los términos y requerimientos tradicionales, el Instituto Geográfico Militar puede imprimirlas. Pero este no es el rubro más importante de esos 114 millones de dólares que se solicitan el estado guatoriano. Este es un rubro que ha habido una histórica contratación con ellos. Creo que hubiera sido deseable buscar una contratación en concurso con una empresa privada. Ciertamente, no se ha producido esto. Pero este no es el principal rubro de ahorro que debe hacerse. ¿Está de acuerdo, entonces, también con que hay que hacer ciertos ahorros, como se ha propuesto desde la presidencia del CNE, que ciertas instituciones del gobierno deberán asumir estos ahorros, también asumir estos presupuestos? No es la propuesta de la presidencia del CNE. Quiero que esta es una propuesta del Ministerio de Finanzas. Si hubiese sido una propuesta del CNE, lo hubiese incluido en el presupuesto. Justamente esas son partes de las rebajas que el Ministerio de Finanzas impone como necesidad de cuidado a las finanzas públicas. No entiendo que no sea una propuesta del CNE. Si hubiese sido una propuesta del CNE, debían estar incluidas en el presupuesto inicial. Muchas gracias, consejero, por esta información. Iremos en los próximos días viendo cómo se va desarrollando ya este proceso electoral que está cerca. Perfecto, gracias. Buen día. Nos vamos a un corte comercial, amigos televidentes, pero hoy ortonamos con mucha más información.